Desde mi cocina con la nene, vamos a jugar más. Desde San Jorge, Dani, mira dónde estamos. Mira, estamos en el edificio corporativo de San Jorge, chiquillos. Hasta aquí nos trasladamos, nené, que viene muy de Animal Prix. Sí, me encanta. Y estamos en la cámara con las manos de Danilo, tremendo productor, que siempre nos acompaña. Y hoy día con un look, venimos a descubrir qué es lo que nos va a deparar este edificio corporativo de San Jorge, que es precioso. Vamos, mostrémoslo, porque mira la modernidad, Dani, mira qué cosa más linda. Y acá tenemos a San Jorge, es en Cial Alimentos. Cial Alimentos. Tiene ubicados aquí en pleno Américo Despucio, ¿cierto? Me siento como libre. Me siento libre, estamos... Sí, me siento como... Cerquita, como diría yo, de Pudabuelo, ¿no? Sí, cerca del aeropuerto. Cerca del aeropuerto. Estamos por acá. Vengan, ¿qué dice la gente, Dani, en esta... Están saludando. Hola desde Oballe, desde Cochran, desde Antofagasta. Hola, una linda sorpresa hoy día. Hoy día. De la Patagonia. ¡Eh! Un gran lanzamiento. Les voy a dar una pista, a ver si empiezan a adivinar. El que adivine le doy un premio. Una pista. Mide 17 centímetros de largo y 28 centímetros... Perdón, y 28 de calibre. De calibre. 28 de calibre, 17 centímetros de largo. El que adivina... El que adivina buen adivinador. Sí. A ese lanzamiento venimos. Sí. No, y no empiecen con Cochina, ¿eh? No. Ya lo tengo cachado hoy. Sí, venga. Mira. ¡Ay, mira, Nene! ¡Qué cosa más linda! Mira, cachate la hamburguesa, la Bronto, mira. Ahí está la Bronto. Mira, Nene, esa es la que le gusta a la Nene. Bronto de San Jorge. Mientras seguimos. Desde San Jorge con la Nene. Pero recuerda que usted tiene que abrir. Nene. No me digas que tiene la llave. Soy parte de San Jorge. Ah, pero... Observa, observa, Dani, mira. Por favor. ¡Ten, tén! Estira... ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Qué le boli! ¡Qué pasaron llave! ¡Tu guacho nomás! ¡Toma! ¡Ay, Sofía! ¿Cómo te gusta? ¡Toma para acá! ¿Qué pasaste? Hola, chicos. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Hola, chiquita! Mira, qué buena onda la gente allá arriba. Sí. En San Jorge. ¿Cómo se llaman ustedes, chiquilla? Mariana. La Mariana. Lisandra. Mariana. Mariana, Lisandra y Carolina son las hermanastras de la Cenicienta que las tenemos allá arriba. Liselda, Anastasia y Mariana. ¿Cómo están, chiquilla? Y acá llegamos a la excepción. Pero, por favor. Sí. Cortémonos bien. Por favor, les mandamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Mariana, Yanet Viches Saso. Ruth. José Miguel Viñuela. Ruth. ¿Diez? ¿De 26 millones? No, no. No, 12. ¡La gran agente! ¿Qué insolencia? ¿Qué insolencia? ¿Qué insolencia? ¿4 millones? Te quiero regalar una tarjeta, con amor. Espera, ¿me puedo sacar una foto contigo? Te han dicho que tú eres Alejandro, ¿no? ¡Joana! Me dijeron que Joana es una de las mujeres más favoritas. ¡Oh, mira, 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 mira! Miren, cómo se está dando, compadre, ¿ah? ¡Ja, ja, ja, ja! Se está dando con todo. Joana es una de las mujeres más famosas de acá de San Jorge. Pero, y la más importante, todos tienen que pasar sobre acá, ¿no? Tráiganos sus sembrales. Si no pasan a conversar con Joana, simplemente no entran a la planta. No entran. ¿Y se va el público, Dani? Yo tengo el poder, decía. Yo tengo el poder, dice la Joana. Eso, eso. Hay que divietar a San Jorge, ¿eh? Sí, no, San Jorge ya nos dijo bienvenidos. ¡Bienvenidos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! Sí, está fijado. Joana, voy a sacar una foto. ¿Selfie? ¿La quieres con la nene o conmigo o con los tres? Por favor, Joana, pongas acá al medio. Vamos a hacer la foto acá. Oye, ¿no está como en Zoom? ¿O es así? Es así. Es así, por poses. Con más cariño, por poses, eso. ¡Eh! ¡Ah! ¿Viste? Sí, a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Joana, querida. Vamos, vamos, chiquillos. Esperamos conmigo con la expectativa de esta visita. ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? No, pues después, en el segundo piso. Espérame en la cabana 14. Voy en la cabana 14 y voy a estar contigo, ¿eh? ¿Cómo haces? Acá está Recursos Humanos. Acá está Recursos Humanos. Y al frente... No, 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 no. Esto es marketing, perdón. Y Recursos Humanos. Sí, sí. Comercial, y ahí Recursos Humanos. Mira cómo trabajan todos juntos. Se acabó esta cosa de la de escritorio separado, viejo. Sí. Todos trabajan juntos. Es el ánimo del ambiente en San Jorge. Me encantan. ¿No estarán viendo? ¿No estarán viendo? Hola, hola. Sí, no están viendo, pero están ahí trabajando. Mira, 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 mira. Mira para allá, mira a la nene. Te quiero quedar trabajando en San Jorge. Sí, saludos, saludos. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, la nene te quería conocer, ¿eh? Te dio a lo lejos. Mucho gusto. Mucho gusto. Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Sí, encantado. Bien, aquí estamos. Estamos haciendo un plazo, ¿cómo? Mira, acá adentro Juan Pablo. Sí. Ya, vamos. Bien, estamos saliendo el corazón, no sabía nada. Whisky. ¡Ea! Vamos, nene, esperamos que la vamos prepararla pronto. Vamos, ya. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Hola, Ana. Un gusto de hacerlo. Hola. ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen? Muy bien. Están todos muy contentos porque estás acá. Qué lindo, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Vamos bajando acá, miren. Dani, mostrame una pregunta. ¿Cómo es esto que están todos con el hot dog al mismo tiempo? Pero, José. ¿De dónde están sacando hot dog? Yo quiero ir. Hoy día venimos al lanzamiento. Ah, sí. De la pronto. Ya les vamos a mostrar la otra. Encantado, por favor. Dani, ¿cuánto hay de frente para que podamos sacarla? Dani. Aquí, miren. Está muy... Mira, ahí está el casino. Acá está el casino. ¿Ven? Ahí está el casino. Toda la gente de San Jorge trabaja. Ven, ven. Miren a dónde vamos. Nene. Prepárate muy de Animal Print. Viene la nene. O sea, la ocasión no me dice. Sí, más o menos. Creo que va a estar más Jack Nicholson. Jack Nicholson. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. El gusto es mío. ¿Cómo le ha ido? La nene. Conocer toda la nene. Ya. ¿Por acá? Por acá, por favor. Vámonos por acá. Vamos a ir. Dani. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué están disfrutando? ¿Qué están disfrutando? Que hoy día se lanza internamente la salchicha Bronto, que es una salchicha de 17 centímetros de largo, nene, por 28 de calibre. ¡Cántese! ¡Cántese! Le dije lo de la Bronto y se volvió loca el tiro. Sí, no, de uno. Vamos por allá. Vamos a saludar, gente. Hola, hola, chiquillos. ¿Cómo están? Hola. Hola. Que lo disfruten. Qué rico. Dios mío. ¿Cómo estamos? Bien. Hola, hola. ¿Qué tal? Un gusto conocerla. Bien, ahí están. Bueno, ahí podemos ver. Ahí están los Ainsync, que los vemos ahí. En fin, son grupos que se han dedicado también a... ¿A qué hora bailan? Bien, vamos, nos vamos a preparar ahora. Me dice que me quiero quedar trabajando acá. Sí, ¿a quién le echaste el ojo? ¿A cuál? ¿A cuál? Vamos a saludar al Rente, lo voy a presentar, te voy a presentar. Me quiero quedar trabajando en San Jorge. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. La Asu, de San Jorge, lo más grande, tremendo. Asu, perdona, tengo que decir algo, pero señor, su nombre, ¿cuál es? Carlos. Carlos. María Yanet Vilches Saso. Cuidado, ¿ah? Hola. Cuidado. Ahí está. Ay, saluda a todos. Por eso me quiero quedar trabajando acá. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo tenemos micrófono ahora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, nene? Yo, increíble. No, esto me parece excepcional. ¿Te gustó? No, me encanta, me encanta. Oye, ya le echó el ojo a Carlos que está aquí. Carlos, por favor, puedes venir. Los voy a hacer tirar junto al Prisby. Tú le echaste el ojo a él. ¿Cómo me lo has echado el ojo? No, no, es el Lucas. Ah, Lucas. No, es el Lucas, pero es el Carlos. ¿Cuál es que te gustó? Los dos. Ya, ok. Bueno, estamos en el lanzamiento oficial para toda la gente, nuestros amigos de San Jorge. Miran acá, estamos en la planta San Jorge, nene, con todos los amigos acá, porque hoy día vamos a probar oficialmente la salchicha pronto. Pronto, así es, querido José. Ya, la pregunta, ¿cuánto pide de largo? 17 centímetros. Excelente. ¿Y cuánto es el calibre? 28. Excelente, nene, aprobado, aprobado. Prepárense, queridos amigos, porque después vamos a hacer concursos. Es más, vamos a sacar la chaqueta y vamos a preparar alguna hot dog. Sí, dale, dale. No, pero sigue tú hablando. Hola, un dos. Un dos. Hola, chiquillos. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes un ratito acá. Me encanta la planta y espero algún día conocer realmente adentro todo el procedimiento de la... ¿Cómo es eso que me encanta la planta? ¿De qué estaría hablando? Esto es una planta. ¡Ah, la planta! ¡Ah, entendí mal, perdón, perdón, entendí mal. Esto es una planta del proceso, José. El José, como siempre, tirando como para el otro lado. Es un loquillo. Ah, no, pero está embalado. Sí, pues, ya. Vamos, manos a la obra. Vamos, vamos a preparar los hot dog, nene. Vamos. Echadístame tú, porque yo estoy acá al... ¿Tú vas a preparar los hot dog? Los dos vamos a preparar los hot dog. ¡Vaya! ¿Quieres que los preparé yo? ¿Anima tú y yo preparo? No, no, no. ¿Qué? No tengo ningún problema. Aquí la que la lleva soy yo. Está inloca. Como siempre. Ya listo, chiquillos. Vengan a comer hot dog. Dani, me tengo que poner el yo aquí para cumplir con el protocolo. Con el protocolo. No, pero sigue animando tú, porque así yo preparo los... Por favor, observen esto. Sí. Observen esto. Les quiero decir que no vengo a vender, vengo a regalar. No. Es la salchicha más grande que existe en el mercado hoy. ¿Sí o no? Tenemos 17 centímetros de largo por 28 de calibre. No existe otra en el mercado como la Bronto. Es de San Jorge y la encuentran en todos los supermercados del país, ¿ah? Para que vayan ahora después a comprar para el fin de semana. ¿Cómo estamos, chiquilla? ¿Su nombre? Tú dijiste que le iba a preparar. Con alguien. Jacqueline. ¿La quiere con todo o la quiere...? Con todo. Ya, mira, mira. Con todo, sino para qué. Cástate el portecito. Por favor, observen. Mira, Jacqueline. Primero, lo más importante es la salchicha. Eso, gracias, nene. ¿Con qué la quieres, Jacqueline? Tomate palta. Tomate palta. Claro. Perfecto. Te lo voy a preparar. Tengo las manos limpias. Sí. Tengo las manos limpias. Así que aquí vengo. Yo te la acomodo, no hay problema. Le gusta el huevicho, ¿eh? Sí, yo preparo también al mismo tiempo. La nene la acomoda. Sí, mejor. Voy a dejar el micrófono acá. Mira, qué cosa más rica para que disfruten. Ahí le vamos a poner un poquito de palta. Qué cosa más buena. ¿Qué dice el público, Dani? Que manden saludos para Maipú. 17 centímetros de largo. 17 centímetros de largo. Con todo, sino para qué. Ahí está. Para usted, con amor. Muchas gracias. ¿Tu marido? Supuestamente en el trabajo. Supuestamente. Ya. La nene está preparándose. Ahí está. ¿De dónde eres tú? ¿Acá? ¿Santiago? Sí, sí. Quinta Normal. Saluda a los amigos de Quinta Normal ahí. Dani, ten otro fusil hoy día, ¿eh? Sí. No, qué ricas dicen. Dani, está muy emocionado. Mira el hot dog viejo. Si es para volverse loco. Estamos acá en la planta de San Jorge disfrutando con todos los amigos. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Mira, por allá también le están poniendo bueno. Le pueden poner mayonesa por el otro lado también si quieren. Allá me van a entregar los de los aderezos. Bien sanitos. Tomate y palta. Ah, se me olvidó pasarle el... Ya lo hago yo. Sí. Vamos ahora a hoyo. ¿Qué más quieres? No, pero si mira. ¿Qué más quieres? No, hagámoslo dos. ¿José? No, yo con Alberto me llamo. Ah, Alberto. Un gustazo Alberto. ¿Cómo lo quiere con... Se lo damos entonces con palta y tomate? Paltita y tomate. Claro, por favor. Con todo, ¿cierto? Es tan grande la salchista que cuesta que quepan el pan. Abre más el pan. Sí, en eso estoy. Sí. Tengo la mano limpia, compadre. Me hice un lavado antes de venir. Para que se quede tranquilo, así que... Ya. Oye, Alberto, ¿qué es lo que haces tú acá? Soy paramédico acá en la compañía. ¿Paramédico? Ah, muy bien. Ah, mire qué bueno eso. Se necesitan siempre por el caso que alguien se sienta mal. Siempre. En todas las plantas. ¿Cierto? Oye, una pregunta de los paramédicos. ¿Pueden comer hot dogs? Sí. ¿Por qué no? No, no sé, porque a lo mejor dicen que no sé qué. Pero si está en su horario de colación, José. Sí, yo pregunto. Ya, yo voy a pasar por atrás. Ya. Yo pregunto. Estoy siendo nerviosa ya. Yo pregunto. Sí, porque Alberto tiene... José, come el completo ahí. ¿Ah? ¿Y usted come el completo? No, no me lo va a comer. Si lo es para la gente. Ahí está cerca ahí la cámara. Alberto. Compadre, con cariño. Allá tiene mayonesa. Tiene de todo. Estamos en la planta San Jorge, chiquillos, preparando las Bronto. 17 centímetros por 38 calibre. Una maravilla. Una maravilla. Pero usted, pero por favor, su nombre. Rodrigo. Rodrigo. Mantensión. Mantensión. Rodrigo, saludos. Ahí está, que crack, Rodrigo. ¿Cómo vos? Crack. Tienes que dar vuelta la cámara. Excelente. No importa. Esos chascarros siempre pasan. ¿Qué dice el público, Dani? Hola, amigos. Están todos muy contentos y preguntan, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? San Jorge. Podemos dar la ubicación exacta. Esto es... Américo Despucio, 23.41, Pudahuel. Sí. Américo Despucio, 23.41, Pudahuel. Ahí estamos. Pero sí, después nos van a... ¿Qué hay que haga así como...? 23.41, Pudahuel. Estamos muy cerquita del aeropuerto. Acá tenemos la planta, el edificio corporativo. Estamos con los amigos de San Jorge. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Saludos a la Catalina. Hola. Estamos haciendo desde San Jorge con la nene. Hola, Cata. ¿Cómo estás? Cariño para ti. ¿Quién es la Cata? Mi señora. Ah, ya yo pensé que voy a hacer otra. Pensé que voy a hacer otra. Espérate, espérate. Ahí la mandé para su lado. Vamos, nene. Qué bien, nene. ¿Cómo se llama este galán? Yo, José. José, se vuelve a ver. Tocayo, Tocayo. El gran crack. Oye, por razón la nene le puso tanto cuidado a este hot dog. Sí, pues... Sí, pues... ¿Tú sabes quién es José? Sí, pero... ¡El que vino y se fue! Sí, pues, ¿viste? Ya, mi querido José. Muchas gracias. Ya, chiquillos. No, al contrario, mire. Un gusto, José. Oye, estamos preparando las salchichas más grandes de Chile, lejos. Muestra a la nene, porque mira, mira. Cáchense. 17 centímetros de largo, 28 de calibre. Nene. Nene, nene. No, no, no. Simpática la nene. Quedó perfecto. Pero si él me dijo. Sí, pero si él te dice que te tiriste un edificio, te vas a tirar. Todo lo que me diga Dani para mí es una orden. Si no fue Dani, fue el fotógrafo. No importa, mejor. Yo la retraso, yo la retraso. Ya, bueno, muy bien. Estamos con San Jorge, chiquillos. Vayan este fin de semana a todos los supermercados. Lanzamiento oficial. Ya está. Ya está. Sí, me encantado. Ya tenemos la Bronto, ¿ah? Sí. Está la Bronto salchicha. Porque está la Bronto también hamburguesa. Crack, ¿cómo estamos? Ya. Oye, me dieron ganas de ir a jugar. Crack. Ya, voy a preparar. Voy a preparar. No tiene sentido. Hola, hola, hola. No está. Se nos fueron las pilas. Pero pregúselo con José. Se fueron las pilas. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Crees que yo le preparo uno? Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? 1, 2, 3. No, yo te... Sí. Nos estamos preparando, por favor. Que vengan todos acá a la esquina. Vamos a jugar al Fisbee. Fisbee. Y hay muchos premios. Muchos premios. No venimos a vender, venimos a regalar. Le voy a preparar una Bronto. Pero trata de necesitar un espacio para poder hacer el... Sí, te doy todo el espacio que quieras. Perfecto. ¿Cómo se llama usted, señorita? ¿Tú es con la señora? ¿Mirne? Janit. Ah, Janit. ¡Eaaah! Acá tenemos la tocalla, mira. Y te dicen, ¿no? ¿No? No, no. La señorita Janit, de dental. Señorita Janit. De dental. De dental, mira. De dental. Sí. ¿Ahí acá? Sí. No le... Cuéntame cómo... No, no, es hilo dental. Pero... ¿Pero la... ¿Usa hilo dental? Yo ocupo. Sí. Sí, yo ocupo hilo dental. ¿Ah, sí? ¿Es leopardo? Sí. Es que tengo un animal print de leopardo que me lo pongo en las noches. Sí. Yo, por favor. Sí. Cuando mi señora... Cuando mi señora quiere bajar de peso... Perdón, aquí lo voy a pasar. Se nos terminaron las billetitas. No importa porque ahora vamos a ir al sector juegos. Ya, vamos a jugar. ¿Qué dice? Te puedo pedir un saludo para mi hija, Tamara. ¿Cómo se llama Tamara? Tamara. Tamara no está viendo. Dile que se meta al Instagram. Tamara, ¿cómo estás? Un beso para ti. Acá está tu mamá que se va a comer una bronto. Así que feliz con ella también. Gracias, chiquillos. Simpatiquísimo. No, pero por favor, un placer. Oye, vamos a ir a jugar ahora. Vamos a jugar. Ya, nene. Vamos a jugar. Chiquillos, vengan, acérquense. Vamos a jugar. Tenemos dos pasajes a Nueva York. Le regalo dos pasajes a Nueva York. A la calle Nueva York, porque está un poco más allá, en el centro. Pero está buenísimo. Vengan. Acá, nene, mirá. ¿Ahí está, nene? Ya, la nene va a ser la primera a probar. ¿Cómo estamos? Hola, chiquillos, ¿cómo andan? ¿Bien? Ya, miren, miren, miren. Mira, miren que está bueno esto, Dani. Tenemos el gran premio, que es el que la chunta arriba, al trofeo. Tenemos también el número uno, número dos y número tres. Te voy a mostrar los premios, querido Danilo. Perdón, chiquillos. Nene, ¿qué tenemos de premio para el gran premio? El gran premio. Esto es el gran premio, Danilo. Es un set parrillero. Muy bien, nene. En el caso de que la enfoquemos en el número uno, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué puede elegir? Me parece que es esto. Exacto. Esto es un parasol. Parasol. Para el auto. Para el auto, excelente. Esas son paletas. Te voy a echar poco paletas, que está buenísimo. Mira, paletas San Jorge. Nunca más ocupar con la paleta de madera. Mira, miren, miren, están bacanes. Para el verano, mira. Tremenda. Ahí está, paletitas San Jorge. La gente puede escoger entre las paletas y el parasol. Entonces... ¿Viene con la pelotita también? ¿Viene con la pelota? Sí, por supuesto. Bueno, esa es la idea. Una pequeña demostración. Ya, bueno. No sé, las paletas. Estamos con un problema de señal. Pueden elegir entre las paletas y el parasol para el primero. El número uno. El número dos se gana, nene. El vaso para el agua. El vaso para el agua. Excelente. Para bebida, qué sé yo, lo que quieran. Muy bien. Y el número dos también. ¿Están contentos con el programa? Todo, le encanta. 700. 700 conectados. Muy bien, muy bien. Siguiente. Escúchame, concéntrate en un orificio. Concéntrate en un orificio. Bueno, en un agujero. En un agujero. En una ranura, digamos. En una ranura. Pero podría ser el gran premio. Ya. Tienes que... Sí. Grabarlo para allá. A la una. Ahí sí. Nunca le he hecho un saludo. No, estoy en la misma. A ver, a ver, a ver, vamos. Espérate. Vamos a grabar aquí los... Vamos a grabar las ranuras. Atención, nene. Ahí están las ranuras. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Oh! Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. No, no, anduviste cerquita, pero se te fue... Se te fue para el lado. Anduve cerquita de la palmera. Vamos, nene. Dale, nene. Vamos, vamos, nene. Ahí está. ¡Oh! No pudo. No, no pasa nada. Pero tienes un premio consuelo. José. ¿Ya yo? Achúntale tú. Tienes premio consuelo. Tienes premio consuelo. Gracias, señor. Es que se escucha mal, ¿no? Se escucha mal, sí. Vamos con este. Hola, he probado 140 micrófonos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sí, sí, sí. Sí, caracoles. Ya. Vamos, yo voy. Yo voy. Dale, dale, anima. Ya, José. Voy a hacer un ensayo. Tú eres experto en esta. ¡Eh! Vamos, José. Déjame hacer una más. Déjame hacer una más. Sí. Ya estoy ensayando. Sí. Vamos, un ensayo nomás. Sí. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Por un poquito. Como nada más, prese. Me da por poco, nene. Siempre se te va por el lado, José. Ayúntale, ayúntale. No, pero me pasa que acá, en este caso, me rebotó. Me rebotó. Ya, pero dale, dale, dale. Y nunca me ha rebotado, fíjate. Ya, pero no importa. Dale. ¡Ay! Ya no, que venga otra persona. Sí. ¿Quién quiere participar? Venga, señorita. Perfecto. ¡Ale, Eli! Ya. ¿Su nombre? Elian. ¿Cuánto? Elian. 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 ¿Ustedes? Elian, Elian. Elian. ¿De dónde eres tú, Elian? Venezuela. ¿De Venezuela? Muy bien. Entrevistémosla un poco. No. Soltera. No. Pero entrevistémosla un poco. Soltera, casada. Soltera. Soltera. ¿Cuántos años? Es necesario. No, viviendo en Chile. Sí, es necesario. Cuatro años viviendo en Chile. Y trabajando aquí en San Jorge. Seis meses. ¿Seis meses? ¿Cómo la han recibido? Muy bien. Muy bien. ¿Quiénes son sus mejores amigas? Por aquí. Aquí está la chiquilla. Las mejores amigas. Aquí está la chiquilla. ¿Y qué hace acá en la planta? ¿Cómo? ¿Qué hace acá en la planta? Ah, yo soy analista de recursos humanos. Analista de recursos humanos. Muy bien. Amiga, por su simpatía le vamos a dar dos oportunidades. Toma. Vamos, entonces. Aquí está. Elian. 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 A la una, Elian. Dale. A la dos. Y a las tres. ¡Uy! Así me llegó el dos. Vamos, Elian. ¿Siempre estás tan cerca del objetivo? Sí. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, Elian. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Oh! Se tiró las dos. Ya. Se lleva un frisbee de regalo. Alguien que quiera participar, por favor. Quiere participar. Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga! Tiene su barra. Tiene su barra. ¿Qué es la Lore? La barra de nuclear. Oye, Lore. No, no, tranquila. Lore, ¿hace cuánto tiempo estaba acá en San Jorge? Hace un año. ¿Hace un año? ¿Estás feliz, me imagino? Tienes a todos tus amigos. Sí, muy feliz. Tengo mis fans. ¿Tienes a todos tus fans? ¿Muy fans? ¿En qué área trabajas tú? En ventas. ¿En ventas? Ah. ¿Tienes que vender mucho, me imagino? Sí, vendemos mucho. Sí, yo creo que te va bien. ¿Y con la Bronto? Con la Bronto la estamos rompiendo. No, rompiendo. Soltera, casada. Soltera. ¡Soltera! Qué buena onda, qué rico. Oye, qué buena onda. No, estamos conversando igual. Ya, y tú vives acá cerca, ¿o no? Ya. Por aquí. Después le piden el número. No, estoy... A ver, la estoy conociendo, nene. La estoy conociendo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguien más que sea como la Lore? Bueno, no importa que lo sea. Bueno, alguien que quiera ser como la Lore. Venga, venga usted. Sí. Sí, no se preocupe. Me voy a intentar. ¿Su nombre, señorita? Francisca. Francisca, ¿usted en qué área trabaja? Recursos humanos. Recursos humanos. ¿Cuánto tiempo lleva allá en Recursos humanos? Dos semanas. ¿Dos semanas? Ah. Bueno, lo siento, no me voy a decir ahora años. Ah, ¿verdad lo que dijo? Dos semanas que se la han hecho como 15... O sea, perdón, como... ¿Un año? 15 años. Es una cosa impresionante. Bien, Francisca. O sea, lo pasa bien. Lo pasa increíble. Es que es como un great place to work. Ah. Es muy rico trabajar acá. Vamos. Francisca, tiene dos oportunidades porque es buena onda. Me cayó. Sí. Vamos, vamos. Francisca, vamos. Te tenemos fe, Fran. A la una. Vamos, Fran. Espérame, espérame, Fran. A las dos. Ahí como vamos. Perfecto. Y a las tres. Oh, tranquila, Fran. Respira hondo, respira hondo. ¿Necesitas ayuda o estás bien? Vamos, eso. Manizca, viene el objetivo. Necesita de tu apoyo. Eso, eso. ¿Tú viste el ghost? ¿Vieron ghost? La vamos a ayudar entonces. Mira. Acá. Fletas el brazo y la... Eso. Muy bien. Bien, Francisca, vamos tú pues. A la una. A las dos. Y a las... Tres. Oh. Resporta, te lleva un R. Tiene premio Consuelo. Tiene premio Consuelo. Gracias. Vamos. ¿Algún hombre valiente? Sí. Pablo. Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Siempre es importante conocer a la gente. Pablo, pasa y tira rápido nomás. Pablo, ¿cuánto tiempo llevas acá? Oye, no, pues me toca a mí. Ah, perdón, la Nenel, sí. Hola, hola, hola. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Suena? Entraísta, sí. Ya, tiene sonido. Ya. Pablo, ¿cuánto tiempo que trabajas acá en la planta? Sí, ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. ¿Y en qué área? En ventas también. Venta, súper. ¿Vendes mucho? Arturo. ¿Qué? ¿Te voy a pasar por venta entonces? ¿Le gusta la Nenel? Sí. Ya. ¿Te gustaría invitar a papá? Bien, vi oportunidad. Bien. Bien. Décimo octavo micrófono. No importa, no importa. Oye, ¿te gustaría? Con alguno me tiene que resultar. Sí, po. ¿Te gustaría que Pablo fuera un día al programa en la casa? ¿Sabes cuál es mi sueño frustrado? ¿Cuál? Yo siempre quise trabajar en venta. ¿En serio? Sí. Pero no. ¿Qué te hubiese gustado venderme? No, no, insisto que me quiero quedar acá en la planta. ¿Pero? Sí. Es el aso que se va a embalar y me va a dejar sin... ¿Y después con qué hago el programa yo? ¿Con la Jessica? No, no es lo mismo, nene. La quiero, la quiero. Vamos a lo que mismo. Ya, sí, vamos a lo que... Dale dos oportunidades a Pablo. Ahí por ahí me dijeron que era re bueno para tirarla. Sí, sí. Sí. Ya, dale. Vamos. Dale, dale el consejo. Vamos, Pablo. ¡Ah! Sí, con cabrillo, con cabrillo. ¡Eh! 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 ¡Nene, este es tu hombre! ¡Nene! ¡Este es lo que le andó! ¡Ah! ¡Este es tu hombre, nene! ¡Sí, lo encontré! ¿Te acuerdas que la Habana me dijo que... ¿Qué iba a encontrar? Te dijo, te queda poco para... La Habana me dijo que te quedaba poco para encontrarlo. Sí, sí. Lo encontraste aquí. ¡Ay, por mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué, compadre? ¿Para solo o para la de... ¿Eres soltero, Pablo? No, soltero. ¡Estás soltero! Toma, toma. ¡Mira! ¡Ah, interesante! ¿Tú la conociste? ¿Tú la conociste? ¿Tú la conociste? ¿Tú la conociste? Eh, no sé. No casado, pero con pareja hace muchos años. ¡Contento, feliz! ¡Mira, mira! Un hombre que dice que está pololeando, que no le tiene miedo, no se esconde. Excelente, los felicito. Muchas gracias. El teléfono de la nene es el... El teléfono de la nene es el... ¡Ja, ja! ¡Tome, compadre! ¡Ya, vamos, vamos, estimado! ¡Dele, dele, dele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale, Fernando! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Se llevó a un regalo! ¡Se llevó a un consuelo! ¡Es igual! ¡Es una cosita estimada! ¡Ya, muchas gracias! ¡Mira, adelante, Fernando! ¡Muy bien! ¡Seguimos acá con nuestro amigo de San Jorge! ¡Estamos celebrando! ¡Estamos en lanzamiento, por supuesto, para... ¡Mira, mira cómo comen ahí a la Bronto! ¡Sí, vamos! ¡Mira cómo se dan, nene! ¡Qué rico! ¿Seguimos... ¡Qué rico! ¿Seguimos jugando a la Bronto o seguimos jugando? ¡Sí, sigamos cuándo! ¡Ya! ¡Las dos cosas! ¡Las dos! ¡Voy a ir a buscar la Bronto! ¡Dale! ¡Anda a buscarla! ¡No, si me tenía que resultar con alguno! ¡Sí! ¿Cierto? ¡Obvio! ¡Al décimo me resultó! ¡No! ¡Vamos a hablar con nuestro amigo acá! Caballero, antes que se coma la Bronto, ¿usted las conocía? ¿Esta? ¿La había probado? No, todavía no. ¿Usted es de...? ¿De qué país? De Haití. ¿De Haití. ¿Cuánto tiempo lleva en Chile? Casi cuatro años. ¿Casi cuatro años? ¿Contento, feliz aquí? Sí. ¿Está feliz? Un poco. Ya, ¿echas de menos a la familia? No. ¿No? ¿En serio? Sí. ¡Ah! Yo pensé que echas de menos. Ya. Pero lo importante es que estés aquí, que estés feliz, que te estés comiendo viejo una saltista, una Bronto, y queremos disfrutar. Después te vamos a hacer jugar. ¿Querés ganar premio? No, sí, voy a ver. Perfecto. Un hombre con decisión, ¿cómo podemos ver? No, no, no. Tú muy animado. Sí, sí. Ha tenido un día difícil. Sí, sí. ¿En serio? Venga, papá. Entonces lo apoyamos. A papá, échale a la nene. Eso es. ¡Abrázale a la nene! Muy bien, muy bien. Ya viene la comida. Sí. Es un juego, Cristina. ¿La hacés tú? ¿Qué? Pero es un juego, trajimos una comida. Oye, esta es la Bronto. Mira, Bronto, saltista de Bronto, San Jorge, extra grandes, para que las busquen ahí en el supermercado más cercano. Oye, estamos con buen rey. Sí, me gusta. Grande, chiquillo. ¿Una sin pan? Sin pan. Es que puede ser una... Dani, puede ser una al plato. Dani. Yo me voy a comer una al plato. Al plato. No, es que yo quiero... Al plato, si es cuando nosotros nos estamos cuidando. Estamos haciendo dieta, ¿eh? No se nota mucho, pero estamos haciendo dieta. Hace como dos años y medio, pero... No, al plato, nene, al plato. Bueno, José. Ya, excelente. ¿Quién más quiere jugar? Venga, señorita. Usted. Usted. Vamos, nene. Ya, José, dale. Toma, te toca. Toma, toma, toma. Te cambio el micrófono. Ya. Tenemos otra amiga que quiere jugar. ¿Su nombre? Verónica. Verónica. ¿De Santiago o de región? De Santiago, de Pudahuel. ¿De Pudahuel? Acá al lado. Sí, un beso a mi marido que me está viendo. ¿Tu marido está en la casa? Sí. ¿Y está con los niños, con todo? Sí. Mira qué buena onda. O sea, él está ahí y usted está haciendo la pega aquí. Los felicito. ¿Cómo se llama tu marido? Mira. Francisco. Nene. ¿Qué se la comes? Nene. Nene, ¿puedes probarla, por favor? Me la mandaron. No, pero si dijiste que quería ir sin panas. Creo que... Pégale un... Antes que se me arranque. ¡Qué rico! Me encantó. Yo quiero una igual con palta, con tomate y todo al plato. Exquisita. Dica que el sabor debe ser mundial. Ya. Oye, estamos con él pronto. Recuerden, todos los supermercados de Chile la encuentran. Es espectacular. No hay otra como San Jorge. Amiga mía, por favor. ¿Me la hacemos? Sí. Gracias, nene. Querida. Ahí está. Voy a pasarme los frisbees. Ahí está. Son dos oportunidades que no estén porque el marido... O por usted y por el marido. ¿Ya? Bien. Atención. Vamos a ir a ver ahora a la una, a las dos y a las... ¡Muy bien! Pero muy bien. Y le queda una oportunidad más. ¿Se va por el gran premio? ¿Se va por el gran premio? Mira. La comita de gran premio. La comita de gran premio. Ahí se cae. ¡Ay! Uy, le daría un... ¿Sabe que le voy a dar una oportunidad más? Porque el fin que les tiene una oportunidad. ¿Y a usted, ah? Ella quiere... Ella quiere gran premio. Quiere gran premio. Vamos a ver. Ella tiene un premio. ¡Ay! No importa. Tiene... Puede elegir entre parasol y paleta. La paleta. La paleta, perfecto. Para usted, con cariño. Gracias. La felicito. Ya. Oye, están timidos los hombres. Hoy día, nene. Yo creo que tienes que hacer un llamado. Eh... Pichate. Nene, disfrutando de las salchichas. Está tan rica. Yo me voy a comer un hot dog. No me voy a aguantar. No me voy a aguantar. Acá va a aguantar. La gente que dice el público. Están todos bienvenidos. Dice, esa es mi mujer. Te amo. ¿Esa es mi mujer? ¿Esa es mi mujer? ¿Esa es mi mujer? Dijeron por ahí. Estaba el marido. ¿Qué estaba viendo? Ahí está. ¿Hay algún caballero que quiera venir? ¿Dónde hay un caballero que quiera venir? Ahí. Este, este, este. ¿Este? ¿Este? ¿Este nombre? 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 ¿Este nombre trabajas tú? Transporte. Nene, te cambio. Ahí está lo tú. No, pero transporte. Oye, los ojos que tiene Aldo, ¿ah? Le han, le han, lo que nos vean mucho, ¿no? Eh, alguna. ¡Eh! Eh, bueno. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Nene, te cambio. ¿Tú quieres hablar con Aldo? Ahora sí. Ya. Con Aldo. Yo me quedo con esto. Volastilista se queda con esto. Y tú te sigue. Ya. ¿En qué estábamos? ¿Se llama entonces? Aldo. Aldo. Aldo Uribe. Aldo. ¿Estás soltado? ¿Te trabajas en transporte? Ya. ¿Dentro de la región metropolitana o en regiones también? Me cae. ¿Dónde el micrófono? Miami. Nene, tienes que... ¿Qué es la región metropolitana? Nene, claro. Súper. Ya. ¿Soltero o casado? Soltero. Ah, güey. Muy malo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Pregúntale. ¿Cuántos años tienes? 30. La especialidad de la casa. Es lo que me resultó a mi doctorado. La especialidad de la nene. La especialidad de la nene. Ya, vamos a jugar mejor porque entonces... Si no, vamos a jugar. Me puso nerviosa este niño. Le vamos a dar dos oportunidades. Con esa mirada penetrante. Dos oportunidades. ¿Quién es el ganito? Las dos, dos. ¿En serio? Las dos, mire, llevamos media, más de media hora del programa. Aldo, póngale ahí, nene, hazle el conteo. Ya. One, dos y tres. Dale, amigo. ¡Doy! ¡Oh! Ya, pero no importa. Se lleva uno de premio Consuelo, Aldo. ¿Algo más que necesite o está bien? ¿Una caramayola? ¿Una caramayola? Sí. ¿Ya? Pero esa no sé, una gomita. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡La gomita! ¡La salchicha! ¡No! ¡La salchicha! ¡La salchicha! ¡Mira la fila que tenemos para las salchichas! ¡No importa! ¡Está todo el mundo de vuelta! Pero sí tenemos salchichas para tirar para el mundo. ¿Vamos a preparar? ¿Ah? Vamos a preparar. ¿O alguien más que quiera jugar? ¡Yo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que te vaya bien, amigo! Un gusto de haber compartido estos minutos también. ¿Su nombre? Carla. Carla, ¿cuánto tiempo aquí? Aquí hice la práctica y ahora estoy trabajando hace seis meses. ¿Hace 26? En prevención de riesgo y... O sea, ya hay dos años más o menos. No, menos como dos años más o menos. Una prevención de riesgo, ¿eh? Pero como que la lleva, prevención, definitivamente, prevención como que la lleva. La lleva, la lleva. A ver, cuéntanos. José, amiga, yo como que quiero interiorizar un poquito en prevención de riesgo. Cuéntame un poquito. ¿De qué? ¿Sobre qué? A ver, ¿en qué consiste? Prevención, ya puedo llegar a imaginar que es prevenir los accidentes, hacerle charla a la gente para prevenir todo tipo de... O le pasen accidentes... Yo también trabajé en una planta, por eso conozco un poquito. No en prevención de riesgo. Yo hacía otra cosa. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es tu labor principalmente, hacerle charla a la gente para prevenir accidentes, precisamente. Exactamente. Aquí siempre hacemos mucha gestión, ¿cierto? Mucho control. Tomar siempre las medidas adecuadas para prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales dentro de nuestra organización. Súper. Es nuestro objetivo, minimizar, ¿cierto? Reducir los accidentes, enfermedades, para que no... Y tener las medidas correspondientes para que no se generen esto insolivante a nuestro colaborador. Por supuesto. Ya, amiga. Vamos a jugar porque parece que al coche lo perdimos. Ahí, foto, comiendo salchicha. No. Estoy probándola pronto, nene. No, dale, dale. Ya, amiga. Ya. Dime nomás. ¿Qué ocurre? Ya hizo, pero más que corta. ¿Qué hizo? Dos oportunidades. Dos, dos, dos. Vamos a mirar. Ya. Me llevamos un premio de consuelos a una libreta. Muchas gracias. Por nada, amiga. Que le vaya muy bien, ¿eh? Oye, son realmente espectaculares. Me encantaron, nene. Qué cosa más rica. Ah, pero... Oye, pero... Mira, la estoy probando con palta. Esquisita. Mmm, qué rico. Ya. Ah, ¿qué más hacemos? ¿Qué más? ¿Jugamos, jugamos, jugamos, jugamos? ¿Alguien más? No, como quieran. ¿Quién? No, quiero comer. ¿Quién quiere comer? No, ella quiere comer. No. Sí, vamos para allá. Ya vamos a comer. Mientras José... Vamos a llevar a nuestros amigos en la cocina. Sí. Qué importante. Sí. La media pila que tenemos, ¿eh? Sí. Viste, descubrieron ladrones y se volvieron locos. La descubrimos, ¿eh? ¿Cómo está con Pai? ¿Es Mecano? Sí, ¿po? ¿Su nombre cuál es? Mariano Galvez. Mariano Galvez. ¿Qué es lo que hace, Mariano? Soy... Soy de distribución. ¿De distribución? Sí. ¿Cuánto tiempo ya hay acá? Cinco años y medio. ¿Cinco años y medio en San Jorge? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. ¿Soltero, casado? Soltero. Sí, hay mucho, hay mucho, mucho. La nene anda buscando un gallo como tú. No, es verdad. Porque tenés cara simpática. ¿Sí o no? Que tenés cara simpática. Y sobre todo que sepa distribuir bien. Que sepa distribuir. Pero trabaja en distribución o no. Que le gusta la distribución, sí. Y yo que soy tan ordenada y eso a ti te consta. Es cierto. Qué mejor. ¿Y usted está en la búsqueda o está tranquilo? No, está tranquilo. ¿Usted no quiere nada? ¿Cómo se quiere tranquilo? Pero eso quiere decir que terminaste una relación hace poco. A realidad, tú veinte años. ¿Veinte? Ah, pero cualquier año ya. Ya, ya. Ya, amigo. Que vaya a disfrutar su pronto. ¿Ya? Un gustazo. Ya. ¿Quieres selfie con la nene? No, con tu almacén. Venga, tu almacén. Me gustó eso. Por supuesto. ¿Son de la almacén? ¿Qué hay? Ellas son las que la llevan. ¿Ustedes son las que la llevan? O sea, yo voy al almacén y encuentro todo. Por supuesto. Ellas venden. Me encantó. Me voy a poner al medio, nene. Ya, ya. Es con las chiquillas. Perdón. Después con mi salchicha acá. ¿Cuál es el almacén? Sáquense la mascarilla, sí. Sí, estamos todos con... Las chiquillas del almacén. Sí. Sí. Muchas gracias. Un gusto. ¿Quién es del almacén? ¿Quién es del almacén? ¿Quién es del almacén? Se está corriendo. ¿Quién? Ahí ya. Ya, anda, a buscarla. Sí, ya. Dame, 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 dame. ¿Está en mi sal? No, no, no. Está muy bueno. Bien, bien. Sí, ya, vamos. Para que se tome una... Bien, con mi niña. Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está José ahí? Vale. ¿Puedo hacer mi celular? ¿Me ayuda? ¿Ya, José? ¿José? Yo voy a preparar más. Ve, ella también es del almacén. ¿En serio? ¿Es la jefa? ¿Cuánto tiempo ya hay? Tres años. ¿Ah, ya, ya? Sí. ¿Cómo te llamas y tú? Glenda. Glenda. Ay, qué lindo nombre. Soltera, casada. Casada. Muchas gracias por haber venido. No, eso no se hace. Yo también, gallo. Sí, sí, ya estamos... No, lo sabemos. Somos del mundo, somos del mundo. Sí, bueno, en la ciudad. ¿Celfie, selfie? ¡Qué lindo, ¿no? Me encantó conocerte, Glenda. Igual, Ro. Igual. ¿Cuántos niños tienes? Dos. Dos, perfecto. Me gustan a José. José, ¿cuántos? Uf, cuatro. Cuatro. Con un proyecto. Yo no. Cuatro. Que yo sepa, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro y feliz. Feliz. Duermo mucho. Duerme muy bien. Soy feliz. Bueno. No me han salido canas. Como bien. No me han salido canas. ¿Cómo estamos? No, qué buena cana. ¿Cómo te llamas tú? Claro. También soy coordinadora de prevención. Igual que la canita. Ah, la canita también es coordinadora. Bueno, esposa, la tira, por eso no por favor. No. No, no importa. Ah, yo pensé que te se le quería tomar. Feliz, feliz. Ahí con la chiquilla. Feliz, un gusto conocer la chiquilla. Regia a las dos, caballas. Está disfrutando ella su pronto ahí. Aquí, todito, una foto. Todito, vamos. Todito, una foto. Con el completo. Con el completo. Con la boca. Con la pronto. Con la pronto. Vamos. Vamos por acá, por acá. Estos somos todos los pronto. Los pronto. Los productos. A ver, qué tal. A la una, dos y tres. Sin mascarilla, por chiquilla. Sí, sáquensela para que la vean. Ya. Escóndanla, esa cosa. Sí. Bueno. ¿Qué? ¿Otra más? Ahora. Escóndanla, la mascarilla. No hay pandemia acá. Sí, mira. No hay pandemia. Sí, claro. Gracias a todos. Sí, claro. Estamos haciendo fotos con los amigos de San Corkia. Sí, pero la sacáis vos. La tía, la tía. ¿Qué me decís? La sacáis vos porque yo no... No, no, no. Excelente, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. No, a ti. Gracias, tío. A ti. Pero descartado. Perfecto. Hola, abuelita. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerla. Mira, mira. Nos queremos encontrar. Qué gusto conocerla. Conocerla. Ay, qué bien. Muchos besos para usted. Muchos besos para usted. Besito. Igualmente, amiga mía. Qué amorosa. Qué amorosa. La nene, Mario. Hola, Mario. Hola. ¿Cómo andas? ¿Quieren tomar algo? Ya, pues. Vale, voy al tiro. ¿Tengo que querer pizcola? Estamos en horario laboral. Sí, es verdad. Vamos. ¿Quieres una foto? Sí. Ya, pues. Nene, ponte ahí vos. Ponte al medio. ¿Todo? 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 ¿Todo contigo, con ellos? Vamos. Miren a esa cámara. Ah, no, esa es la de nosotros. Ay, alcanza, no alcanza. Buena. ¿Está contigo vos? Excelente. Ahí sí. Un gusto para todos. Venga, venga, venga. ¿Cómo estamos? Eso. Eso. Para mí también, ya. Ahora con la risa. Con la risa incluida. ¿No va a salir la risa? ¿Cómo estás, compadre? Tenemos el gusto de nosotros. Eso. Gracias. Ya. Ahora. La última, la última. Vamos a hacer la última. Sí, no hay problema. Para eso está bien. ¿Qué dice el público, Danilo? ¿Cuánto miden las... viene esa pregunta. Ah, ¿cuánto miden, Nene? 17 centímetros por 28 de calibre. De calibre, muy bien. ¿La mostramos? ¿La mostramos? Saludos. Ya, saludo. Te vas a... Saludos a Luz Marina. Un saludo a... Espérame un poquito. Un saludo a Luz Marina con mucho cariño acá del poste, ¿eh? Sí. Un gustazo. Ya, ahí estamos. Estamos aquí oficialmente con Bronto. Un saludo a mi señora. ¿Un saludo a qué? A mi señora. ¿Está ahí? ¿Cómo se llama? María. ¿Ah? María. María, ¿cómo estáis? Un gusto conocerte, María. Aprovecho a saludar la disipática. Yanet, igual que la... Yanet, un beso para ti con mucho cariño. Excelente. Vale, amigo. Oye, ya. Ahora vamos a jugar. Vienen otros juegos más. Tenemos carreras de sacos, paloncebados. Hay un traballero. ¿Usted? ¿No? Ah, no, me confundiste. Vamos. A ver, a ver, a ver. Aquí es fácil. Están achuntando, ven. ¿Cómo estamos? Es que yo tengo ahora. Son las 2.12. 2.12. Oye, justo se... ¿Alguien más que quiera participar? Se fueron todos a clase, ¿eh? Se fueron todos a clase. Lo que pasa es que estaba en horario de colación. ¡Qué idea! Bien, compadre. Vamos a sacar adelante. Vamos a sacar adelante. Sí. Ya. Escúchame, te duplico el premio si ganáis el gran premio. Te lo duplico. Vamos. A la una. A las dos. A las tres. ¡Oh! Ya se les vuelvo a entrar. Es el viento. Tenés que tirarlo más allá para que se vaya para el mes. Pues inicialmente el viento. ¡Oh! El viento se la dio. No importa, se lleva a premio con su ser. ¿Cuántos frisbees ya tienes en el clóset? Ninguno. ¿No? Este es el primero. Ya, excelente. Y usted, señorita, no ha participado, ¿eh? Ella entrega los frisbees. Pero usted no quiere... ¿Por qué no tira uno? Yo me quedo acá enchecando, ¿sí? Por favor, participe. Hagámoslo al regreso. Ya, vamos. Hola, ¿qué tal? Encheí, está la de mí. Yo estoy aquí. Paulina. Paulina, ya. Ya, Paulina. Yo le encuentro. Sí, yo le encuentro cara de buena. ¿La Paulina tiene buena postería? Sí, sí. ¡Upa! No, insisto. ¡Oy! Otra oportunidad, vamos. Pásale todos los... ¡Oh! ¡Ay, Paulina! Pero, pero no hay consuelo. Tenemos uno de consuelo para ti. Ya. Hay cuatro más para atrás. ¿Aquí el amigo tiró? Aquí el amigo. Si usted tiró, venga, usted también tiene que participar, señor. Póngase ahí, por favor. Vamos. Tome. Sí, acá participan todos. Los que están... Los que... Ya. ¿Cómo se llama usted? Cristian. Cristian. Ya Cristian. Ya Cristian. Sí. Si ganas el gran premio, te duplico el premio. A ojo cerrado. Así me gusta, se tiene fe. Te queremos ver, Cristian. Vamos. ¡Todo con San Jorge! ¡No! ¡No! Perdón. Es que te pasaste. Oye, a ojo cerrado. ¡Este es el hombre, tene! Oye, le dije que quería obligar el premio. Voy a tener que regalar dos. Oye, Seco. Se pasó. Ya, pero de una a la una, pero no puede ser. No, Quilote, ¿sabes qué? Le va a regalar un parzón. ¿Le tiene auto? No importa, pero sí. ¿O prefiere paleta? ¿Qué prefiere paleta? La paleta, listo. ¿Vieron o no? No, no. La paleta. Impacta. No había visto esa puntería en años. Es más, sacámonos la foto, pero yo me voy a poner un poco más lejos de usted, señor. Por cualquier cosa. Tiene muy buena puntería. Tiene demasiado buena puntería. Señor, me voy a poner un poco más lejos de usted por cualquier cosa. Arrancamos. ¡No, no! ¡No! Lo felicito, lo felicito. Muy bien, hoy te pasaste. Dime la verdad, ¿cuánto tiempo ya hay? Todos los días. ¿Todos los días? A ver, José, tira si le chuntai al lado. No, sí, ya no, mi amor. Toda esa. Cuidado, dale. Es que usted te hizo como así, como... ¡Ah, chaval! Eso, tal cual. Y a José, no tan mal. José, en una de esas le chuntai. Bueno, me voy a... En una de esas le chuntai. ¡Oh! ¿Viste? Otra más. No, te fuiste a la marcar. No, ya, era ahí. No, ya, era ahí. Va a tirar todo. ¡No! ¡Cada vez peor! Oye, yo quiero una foto de ustedes. Ya, vamos. ¿Esto es para las salchichas? Con las salchichas. Obvio. Oye, eso demuestra, como ustedes pueden ver, que hace mucho tiempo no jugaba príncipe. Claro, yo no juego con la foto. ¿Viste? Ya. ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! Acá primero, a ver. ¡Foto, Poblita! Vamos, eh. ¡Hola, pronto! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué tal? Perfecto. Ya, ya está así, el cuerpo entero. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Lo más grande, ¿ah? Oye, bueno, ha llegado el momento de prueba de agradecer, nene. Sí. Lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Hemos estado con todos los amigos acá de San Jorge, jugando, preparando los hot dogs. Y recuerden que en todos los supermercados del país tenemos esta exquisita, pronto, extra grandes. Esta salchicha, nene, bueno, como dijimos, 17 centímetros por 28 de calibre, que no existe en Chile una así, ¿no? Hay igual, es de San Jorge. Y les quiero recordar otra cosa también, nene. Toda la gente que siga la cuenta oficial, arroba sanjorge-chile, síganlo ahora, arroba sanjorge-chile, cuando lleguemos a los 10.000 seguidores, vamos a regalar una parrilla. Así es. Una parrilla Mr. Beef espectacular para ustedes. Así que sigan ahora la cuenta y van a estar todos ahí incluidos para ganar esta parrilla. Sí. ¿Ya? Y se nos termina el programa, qué pena. Se nos termina el programa, pero nos vamos. Despegámoslo. Despegámoslo, nos despegámoslo. Ya. ¿Ya nos despedimos? No, despedamos. No, pero nos despedimos. No, pero vamos. Sí, así fue. Vamos a vestirnos y todo. Despegámonos de la gente. Ah, ya. ¿Cómo nos vamos a vestir? No, despegámonos del público. Ah. Despegámonos, Dani, eso. Ya. Vamos. Lástima que termina. No, no, no. Él no quiere que nos desvistamos todavía. No, todavía no, que quiere una foto con usted. Yo para que... Ah, usted quiere una foto con usted. ¿Puedo que me salga la mesa? Eso, eso, eso. Ahí está. Ah, pero déjase acá, me está dando sentido. Eh, eso. Muy bien. Fotógrafo oficial acá, en el evento San Jorge. Muy bien, amigo. Bueno, nos vamos yendo. ¿Qué? ¿Otra? ¿No salió? Otra. Ah, ¿quieres otra? Otra más, otra más. ¿Quiere otra? Ponga. Ya, ahí de al lado también, horizontal. Ya, ya. Hacia casa. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Chicos, nos empezamos a desvestir. Lástima que... Ya no queda nadie, se fueron todas a clase. Son las que están haciendo la cimarras ahí. Oye, no, pero ellas, ¿en qué trabajan? Marguerín. Perdón, ellas son nuestras jefas. Con otras palabras, nene. Pero yo escuché que trabajaban en Vinter, algo así. No, ¿qué entra? ¿A ver? Sí, no. Espérate. La A su es San Jorge. San Jorge. Sí. Verde corazón. Verde corazón. ¿Usted sí? Vinter, Vinter. ¿Vinter? ¿Y ella? La prefería. ¿De qué hacen aquí? Hay que llamar a carabineros, hay dos días. Infiltrados, hay dos infiltrados acá. Infiltrados, ¿no? Son las dos familias. Son las familias. Ay, 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 ay. Sí, ay, ay. No se preocupen, porque estamos todos en familia. ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿en qué momento nos perdimos? ¿La última foto con el equipo? Sí, encantado. Allá, vamos a la cocina. Entonces no me saco la pichera, me la pongo. Sí, póntela. Aquí mismo, aquí mismo. Ya. Vamos, vamos para adentro, nene, para que hagamos la foto. Hágame la foto adentro. Vamos a ir, sacamos. Ya, ya adentro. Ya. Ya. Yo, nene, no sabí las ganas que tengo de aplicar ese concle de gente. No, yo no me pongo ahí, ¿eh? Van a usarla, como se la van a sacar. La mascarilla. Sí, mascarilla. Sí, mascarilla. Sáquensela ahora, ya. Ya, apretate. Vamos. Todos con los amigos, el equipo San Jorge para el país de hoy día. Ahí, yo vamos a poner más arriba. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Uno, dos, sí. Whisky. Eso. Más. Más, más, más. Por acá. Buenas. Ahí salen todos. Un ratón, para que salgan todos, todos. Ahí están. Un, dos, tres. Excelente. Excelente. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Se pasaron, ¿eh? Un gustazo. Cuidado, Poso. Cuidado. Muchas gracias, nene. Se pasaron. Se vaya muy bien, ¿eh? Gracias, querido. No me moví. Se pasaron. Muy bien, ¿eh? Bueno, ya nos vamos despidiendo. Nene, tenemos que salir por donde entramos. Se acabó el sueño. Ah, te voy a quedar acá. Bueno, me voy yo solo. Gracias. Sí, Dani, nos vamos juntos. Sí. Oiga, esta señora, ¿cómo se llama? No la había visto en toda la tarde. Qué guapa, qué guapa usted. ¿Usted trabaja en el Jorge? No. ¿No? ¿Prubo la pronto? No. ¿Le gustaría probarla? Me encantaría. ¿La quiere probar al tiro con pan o sin pan? No, no, no. ¿No? Esta dieta. No puede, no puede, pero me encantaría probarla. En serio, sí. Ella es la ISA, que es nuestra gerenta comercial, digámoslo. Sí, seca. Lo más grande, aperrada, camiseteada del mundo. Sí. Pero ahora nos tenemos que ir, Nene. Sí. Así que vamos, caminémonos más. Vamos a ver nuestra realidad. Asu, gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Se pasaron. Ahí organizamos otras. Encantado. Gracias por todo. Oye, pero tenemos que dejarla fecha con uno. ¿Nos podemos llegar? Sí, porque las regalamos. Ah, qué buena onda, ya. Bacán, me la llevo al programa. Un amor, un amor, un amor, por favor. La santrita. Eso. Y acá. Excelente. Ya, pues, estamos hablando. Nos vemos en algún Zoom. ¿Querén otra vida? Nos vemos en algún Zoom. Gracias. Gracias a ustedes, se pasaron. Gracias por el camino, chicos. Sí, eso. Se pasaron. Excelente. Sí. Chao, chiquillos. Que estén bien. Mañana. Nos vemos mañana. Sí, les quiero decir una cosa. Los que se han perdido algunos capítulos del programa de Nosotros con la Nené, vayan a mi canal de YouTube, que está ahí puesto en mi perfil, y revisan los mejores capítulos. Tenemos unos de antología. Y el miércoles, mañana, nos viene a visitar la Kika Silva a la casa. Toma. Sí, pues. Y va a quedar la casa. Y va a quedar la casa. No, no hay problema. Están todos trabajando ahí en el colegio. Bien, que les vaya muy bien. Mañana nos vemos. Una y media desde mi cocina. Hola, Nené. Chao, chao. Chao.